ya que pasa guerreros y guerreras nuevo vídeo y vamos a volver un poquito a las recetitas vale porque ya sabéis que estamos haciendo lo del reto de los guerreros desafío guerreros método warrior o como lo queráis llamar y bueno no solamente voy a seguir haciendo vídeos tenemos que poner entre todos tenemos que poner un hashtag cari el que te salga hasta el método warriors lo que tú quieras esto no puede funcionar sin hacer una chica además sí pues venga método warrior comprado ya está adjudicado placa vale método warriors entonces no todo va a ser subir vídeos de eso aunque cada semana vais a tener un vídeo y empezaremos a subir entrenamientos en nada vale con otras cosas que os contaré pero hoy os traigo una receta que yo sé que os gusta a vosotros que os gusta comer mucho igual que a mí que somos un poquito gorditos entonces os voy a traer una receta muy 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 fácil de hacer y que te puede quitar el antojo yo lo utilizo sobre todo para los desayunos pero también vale para la merienda como lo que me lo voy a hacer como ahora que me la voy a comer para prenda entonces es que he puesto la sartén mientras tanto porque es que esto es muy rápido mira ven para acá ingredientes clave muy básico clara de huevo vale avena harina de avena de sabor importante que tenga sabor porque si no tiene sabor no vale para nada entonces tiene que ser harina de sabor esta es de la marca cuantrax que la compro en ahorra max y está bien porque tengo esta porque tenemos una hora más al lado de casa y es donde más compro lo podéis comprar en procis también es donde siempre compro todo vale y está bien de precio y todo el rollo y luego hay que añadir un poquito de leche que yo en este caso le pongo leche de almendras pero que ésta es de mercadona para darle un poquito más de jugosidad al asunto podéis añadir leche normal si queréis y luego para darle el toque especial ya una vez hecha crema de cacahuete lo mismo yo utilizo la de procis y ya sabéis si queréis hacer algún pedido en procis con el código jm fit o sea este tenéis un 10% de descuento y cada mes os hacen algún regalito vale pues bueno que está muy bien y me ayudáis a mí igual que yo os ayudo a vosotros y todo el rollo entonces vamos a la receta muy 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 rápida vale yo siempre que empiezo como tardo tan poco en prepararlo ya tengo la sartén calentando siempre a fuego medio digamos no muy fuerte entonces lo pongo siempre para que se vaya calentando a fuego medio bajo porque si lo ponéis muy fuerte se os va a quemar y la cosa es que ahora lo vais a ver se tiene que ir haciendo poco a poco sin quemarse darle la vuelta y todo el rollo bueno en caso me lo plato me está haciendo no yo siempre lo pongo ahí para que se vaya haciendo yo os voy a hacer la receta como todas porque me lo voy a comer real ahora para merendar con los pesos para mí adecuada a mi dieta vosotros viendo la cantidad que yo he hecho podéis ajustarla pues si le echan la mitad de claras y la mitad de avena y la mitad de tal pues te sale la mitad de tortitas pues si tu brazo mide la mitad de su brazo si tu brazo mide la mitad pues como la mitad que yo no o come el triple si lo que quieres es fuerte fuerte y eso va entonces vamos a ello puede ser como os he dicho una receta para que hagáis haciendo el desafío por la mañana por ejemplo si os apetece desayunar tortitas estas son las que debéis comer ok las de juan más fit huele a quemado eh huele a rekenbauer vale en el caso que nos enrollamos y se nos prende la casa entonces 300 mililitros de claras vente para que lo veas claro es que tienes que ir parando porque si quieres hacer planos mirar y ahí lo llevas 297 bueno lo dejamos así vale vamos con la harina de avena lo mismo 100 gramos de harina de avena vamos echándolo que no se nos desborde hacemos así un poquito 83 y 94 nos sirve también ahora estaréis preguntando qué cojones esto pues yo lo voy a hacer aquí porque esto hay que removerlo y batirlo bien entonces lo podéis hacer en un cuenco en un cacharro donde queráis yo lo hago aquí que ahora vais a ver lo que es esto leche cacao avellana vale tu más importante leche un poquito de bicarbonato porque creo que le va a dar más jugosidad y esponjosidad lo que viene siendo la cortita esponjosidad con suavidad mirad echamos así un poco unos toques a mí mientras me gusta tocar en los brazos eso es también eso está bien también de vez en cuando y un poquito de leche de almendras cero un pelín ahí lo llevas con un chorrito vale ahí tenemos la mezcla vale coros hay que decir de todo esto que a patricienta no le suelen gustar las cosas fit que yo hago pero estas tortitas cuando las ha comido qué tal me gustan las tortitas que haces me gustas el bizcocho ese que hacías por la mañana lo que pasa que era muy pesado no el caso soy muy pesado y feo vale esto es un vaso de batidora yo lo meto aquí porque lo hago en un segundo esto lo vamos a poner porque ya vamos a empezar lo ponemos aquí y 1 2 3 4 vale valiendo te descojonas de mí no me grabas la porra que te estoy haciendo unos planes a ojo todos los detalles son varios incluso la mierda que tenemos en el desagüe ese también mirar un chorrín de aceite pero una gota la luz vale una gota de aceite espera vamos a ver esa gota vale atentos y cinco juntas pero bueno y ahora lo expandimos bien por toda la sartén también os digo si tenéis una sartén de esas que se ve casi transparente de la rascada que la habéis pegado se os van a quedar las tortitas más pegadas que pegadín pero así entonces tiene que ser una sartén que esté bien vale esto ya está calentito como os he dicho esta es la forma aquí viene la fórmula secreta ya batidita yo con esta cantidad me da para dos tortitas vale entonces vamos yo hago una ahí vale y me queda mirar esto la otra mitad vale ahora a fuego lento vale para que se vaya haciendo lo que os digo que no se queme vamos a esperar un poco y os enseño para que se hagáis una idea es para dos tortitas en este caso para él es decir que yo si acaso me tengo que comer un chicle porque veo que para tortitas no me da para ti no hay me parece mientras que se hace que podemos decir o hacer mientras que se hace lo que deberíamos es fregar los cacharros y eso como una buena persona lo estaría diciendo como por quedar ahora bien no es que no hay entonces no lo voy a fregar claro yo pues lo que haría sería hacerme un café sentarme pero el instagram twitter youtube método barrios estoy dudando con eso sabes que le pasa porque no es algo propio tuyo es que no es un método bueno si es un método porque lo estoy haciendo yo pero me refiero guardo es una palabra que existe hay que ser tiene que ser algo que alguien identifique que eres tú porque si tú pones un hashtag con barrio van a aparecer muchos entonces le tenemos que dar una vuelta jm barrios jm herreros barrios jm barrios ponemos el gasto por aquí jm jm barrios vale está bien venga por aquí por aquí por aquí les voy a fastidiar la edición por aquí chico no tanto que luego es un coñazo evitar eso que se viene a ver dónde está mi paleta entre todas las mierdas que tenemos que tenemos mierdas que va a aparecer en la cocina no podrá ser más bonita nuestra cocina y que no está sucia tampoco con el suavizante de la lavadora y la valleta del polvo ven para acá mirad tienen que salir burbujas un poco no veis que por ahí va estando hecha aunque arriba esté un poquito todavía entonces la cogemos con cuidado ir acá y se le da la vuelta y es que mirar la verdad que parece es que es una tortita claro y ahí lo llevas esto también os digo que requiere un poquito de técnica puede ser que cuando hagas así la tortita se quede aquí y se quede por aquí también y por ahí y te tengo que limpiar pero ya está y ahora mirad se hace así un poquito no es pin 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 la dejamos un pelín más y ya tenemos una si la ponéis el fuego muy fuerte se os quema no veis que se empieza a tostar se os va a quemar y no se va a hacer así que fuego lento a fuego lento tu mirada y ya tenemos la primera tortita hecha lo mismo todo lo que nos queda ya no hace falta echar aceite la verdad que nunca ha hecho más porque con ese poquito aunque se lo ha hecho por la primera como que queda bien y ya está y a esperar la segunda ver cómo sale el humillo esto está de lujo por cierto tenemos el hashtag ya tenemos el hashtag y mientras estábamos esperando la tortita se ya está decidido está totalmente como lo decimos esto hemos decidido que el hashtag sea este en tienen tienen hasta jm warriors que yo reales lo llevo en la piel así que vamos Este no se quita, lo de los lausis, hashtag jmwarriors con ese, ese va a ser nuestro hashtag, ¿vale? Importante apagar los fuegos, si no queréis prender la casa en llamas, y aquí tenemos las dos tortitas, son dos buenas tortitas, bien potentes, ya sabéis, muy sencillo, en verdad que hemos tardado, no hay menos en hacerlas, un buen desayuno o merienda quita antojos, que está muy rico, y ahora yo le he hecho un poquito de peanut butter, o sea, crema de cacahuete por encima, para añadir la grasa en la comida, tiene proteína, que serían las claras de huevo, está rica, eh, tiene harina de avena, que sería todo el hidrato, y le vamos a meter grasa con la mantequilla de cacahuete, ¿vale? Ya sabéis, jmfit, 10% descuento, si queréis hacer algún pedido, y como os he dicho, me apoyáis a mí, y ya está, bueno. Así que nada, esta es la receta, ya sabéis, súper sencilla, muy rápida de hacer, que te puede salvar, o un desayuno, o una merienda, o muchas veces lo que yo hago, que es en mi Instagram, que lo suelo subir, que si no me sigues, es este de aquí, ¿vale? Donde muchas veces subo rutinas, subo dietas, tal, tal, pues en caso, cuando son los domingos, casi siempre me hago este desayuno el domingo, porque es como desayuno dominguero, unas tortitas, mi café, y me sienta de lujo. Ah, y podéis añadirle también, a ver, ¿dónde está? Esto, ¿vale? Esto le queda de lujo. Y podéis añadir eso a lo mejor. Eso te pone fuerte también, os lo digo. Le podéis añadir esto, mermelada Ero Diet, es la que yo siempre recomiendo a mis clientes, no tiene nada de calorías, tiene muy poco azúcar, y tiene, y tiene un sabor que está logradísimo, o sea, sabe como la normal. Entonces, si le ponéis esto a las tortitas, también lo flipáis. Y no añadís calorías, que es lo importante. Así que... Así que nada más, guerreros. Esta es la recetita que os traigo, muy sencilla, muy rápida, pruébala, dime en los comentarios qué te ha parecido, o qué le pones tú, qué le pondrías, o lo que sea, ¿vale? Nada, nos vemos en el próximo vídeo, y... ¡Arriba, J.M. Warriors! ¡Eh, J.M. Warriors, bichis! ¡Suscríbete al canal!